Música Me contaron que volviste a vivir de nuevo el barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años Pero tiene el mismo tiempo cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar de que es mío y me lo mentiste Pero quédate tranquila que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila hoy a mi me toca marchar Y ella me para decirte que es tan linda como ayer Música Música Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Es que a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Música Porque el guiquillo y el cigarro me están tirando a matar Música Es algo que no puedo abandonar Música Eso me pasa desde que no estás Música Y sé que nunca volverás Música Te necesito para vivir Música Eres lo único que me da fuerzas para seguir Música Música Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Música Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Música Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirado y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti No queda nada 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 Gracias por ver el video